Muchísimas gracias, autoridades, damas y caballeros, en primer lugar, buenos días. Y muchísimas gracias a don Antonio Lladén, a la doctora Marta Costa y a FUNSEAM por esa invitación. Es un gran honor para el Banco Mundial de estar aquí para conversar con ustedes acerca de los avances realizados en el marco de la transición energética a nivel mundial. Hoy en día, cada vez que abrimos un periódico, leemos que la transición hacia la energía más limpia es inminente y que está transformando la arquitectura del sector. Nos dicen que ya no hay vuelta atrás y que el cambio hacia la energía limpia se acelerará en las próximas décadas. Vemos titulares como es que el siglo XXI será el último en el que se utilizan combustibles fósiles. Actualmente, los combustibles fósiles representan todavía cerca del 80% de la producción total de energía en el mundo. Pero las adiciones de capacidad instalada de energía renovables alcanzaron niveles sin precedentes en 2016. Según la Red de Políticas de Políticas de Políticas de Políticas de Energía Renovables para el siglo XXI, REN XXI, los 161 gigavatios de capacidad de energía renovable que se añadieron recientemente, incrementaron el total global en un 9% respecto al nivel de 2015, a cerca de 2 teravatios, un aumento anual sin precedentes. Adicionalmente, la Agencia Internacional de Energía estima que en los próximos cinco años las energías renovables serán la fuente de generación eléctrica de mayor crecimiento y se prevé otro aumento del 30% para 2022. Lo que aún resulta más alentador es que en 2015 los países en vías de desarrollo y las economías emergentes lideraron por primera vez la inversión en energía limpia. Este es un buen indicio del tipo de transición que se está llevando a cabo en el sector de la energía en todo el mundo y no solamente en los países desarrollados. Estos hechos envían señales positivas a los mercados energéticos, demuestran que la transición a sistemas energéticos sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico se encuentra avanzada y es irreversible. Sin embargo, todos sabemos que aún queda mucho que hacer. Además, el simple hecho de que el ritmo de la transición a una economía de bajo carbón se haya acelerado últimamente no implica que no debamos hacer todo lo posible para lograr que el aumento sea aún mayor, o sea, que haya más aceleración. Y esa es la razón por la que estamos aquí hoy, para hablar acerca de lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo para acelerar el ritmo de la transición hacia una economía global basada en energías limpias. Quiero decir unas pocas palabras acerca de la perspectiva global del Banco Mundial sobre este tema. Veo motivos de optimismo y señales de que necesitamos trabajar con más firmeza y forjar un mayor grado de cooperación y de diálogo en nuestra labor. Observo que la transición energética se está produciendo en etapas claramente diferenciadas pero superpuestas. La primera etapa de la revolución de la energía limpia está teniendo lugar en la actualidad, gracias a la fuerte reducción de los costes de la energía renovables. En relación con esta primera etapa, las preguntas que nos hacemos en el Banco Mundial son ¿Se están beneficiando todos los países con esta reducción del precio? ¿Y cómo podemos ayudar a garantizar que los beneficios de la caída de los precios lleguen a los países que más lo necesitan? En muchos de los principales mercados energéticos de todo el mundo, la penetración de la energía renovable está aumentando con rapidez debido a una combinación de factores. La adopción de políticas audaces por parte de los países, el espíritu innovador de las empresas locales e internacionales y el apoyo financiero de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, estoy hablando de países en desarrollo, principalmente en materia de mitigación de riesgo. Y pienso que esto es verdaderamente el trabajo del Banco Mundial, mitigar los riesgos a fin que las empresas privadas puedan invertir. Queremos hacer aún más. Nuestro objetivo para 2020, o sea, nosotros también tenemos objetivos que van más allá de París y de otros, consiste en financiar y propiciar la generación de 30 gigavatios de energía renovables y movilizar 25.000 millones de dólares de fondos comerciales siempre para el desarrollo de energía limpia. La rápida disminución del precio de las energías renovables se logró removiendo barreras regulatorias y financieras, eliminando palautinamente los subsidios, enviando señales de precios adecuadas, difundiendo las lecciones derivadas de proyectos de demostración y compartiendo herramientas de políticas innovadoras, tecnologías y mecanismos de mercado. Es necesario profundizar la labor en todos estos aspectos. Al mismo tiempo, debemos también seguir propiciando este cambio mediante el financiamiento para el desarrollo de la energía renovable, el desarrollo de sistemas de transmisiones y transporte que respalden la integración de dicha energía a la red, el incremento de la eficiencia energética en los sistemas energéticos de todos los países y la creación de entornos propicios para la innovación y la inversión comercial. Hoy resulta claro que la energía limpia no es un lujo ni un nicho de inversión reservada a los países ricos. Por el contrario, cada vez con más frecuencia, es la opción de menor coste que puede desarrollarse a nivel local y en áreas remotas. Esto es especialmente válido cuando se asigna un precio al valor social del carbono. Actualmente, más de 170 países han establecido metas en materia de energías renovables. Estas metas nacionales envían un importante señal al mercado y a los posibles inversores, que les indica dónde se encuentran las oportunidades. Y estas señales están contribuyendo a reducir aún más los precios. Por ejemplo, como parte de su Reforma General del Sector de Energía, México se ha fijado el objetivo de aumentar la contribución de las energías renovables del 20% en 2015 al 35% en 2024 hasta el 50% en 2050. En la subasta más reciente para el desarrollo de las energías renovables, los precios se redujeron a tan solo 1,8 centavos al kilovatio hora para proyectos eólicos y solares. La India, un mercado enorme de 1.200 millones de personas, prevé añadir 14 gigavatios de capacidad de generación solar cada año en el curso de los próximos cinco años. Para contextualizarlo, incluso si se tiene en cuenta la diferencia de tamaño entre los dos países, 14 gigavatios es el doble del volumen logrado por Alemania en sus años de inversión récord en energía solar. Con certeza, esto tendrá un impacto considerable en los costes unitarios de la energía solar fotovoltaica a nivel global debido al tamaño. Así como la cuantiosa inversión de la India en bombillas LED modificó el precio de estos productos a nivel mundial. Argentina apunta a lograr que el 20% de su energía provenga de fuentes de energías limpias para 2025. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó una garantía por el valor de 480 millones de dólares para promover inversiones privadas en el sector de energías renovables. Juan José Aranguren, el ministro de Energía y Minería de Argentina, señaló el apoyo del Banco Mundial está facilitando los avances en nuestros países para lograr en unos pocos meses lo que no se hizo en una década en las esferas de las energías renovables. Otros ejemplos. Desde el año 2000 hasta la fecha, Kenia ha duplicado con creces la generación eléctrica, aumentó la cuota de las energías renovables al 84% y redujo los costes de generación en un 27%. Para lograrlo, el país puso énfasis en la energía hidroeléctrica y geotérmica. Además, se abocó a llevar a cabo reformas sostenidas que mejoraron el clima de inversión y atrajeron inversiones privadas en generación eléctrica por el valor de 1.800 millones de dólares, que por un país como Kenia es enorme. Como último ejemplo, cabe señalar las innovaciones que incorporó Bangladesh, otro país enorme, para incrementar la venta de sistemas de energía solar para uso doméstico en zonas rurales. El financiamiento de bajo costo ayudó a promover un enorme interés en el sector privado y hoy el país cuenta con el programa de energía solar para uso doméstico de mayor crecimiento en el mundo. Más de 18,5 millones de habitantes rurales tienen ahora acceso fiable a la electricidad generada a partir de energía solar. Y francamente, el mercado de energía en zonas rurales, o como se llama, off-grid, es un mercado de enorme crecimiento, donde desde que había solamente empresas domésticas, hoy muchísimas empresas internacionales, porque los márgenes están siempre en crecimiento. Desde luego, de todas las inversiones que hacemos cada año en generación en el Banco Mundial, estoy hablando solamente de generación, el 50% es off-grid, el otro 50% es más tradicional. La próxima etapa de la devolución de las energías limpias es el almacenamiento. No podemos hablar de energía renovable sin hablar del almacenamiento. Si bien es cierto que los recientes adelantos en la tecnología de almacenamiento han sido impresionantes, en mi opinión, debemos ampliar rápidamente los recursos de almacenamiento para ayudar a resolver los problemas de intermitencia asociados a las energías renovables. El almacenamiento de energía contribuyó en mucho mayor medida a brindar flexibilidad y se registraron importantes avances en los mercados eléctricos de corto y largo plazo. Sin embargo, se estima que para que el aumento de la temperatura mundial no supere la meta de 2 grados centígrados, será necesario incrementar en 21 gigavatios la capacidad de almacenamiento en más tardar en 2025. Si los últimos años de avances marcan una tendencia, es perfectamente posible alcanzar dicho objetivo en poco tiempo. El pasado año, la capacidad de almacenamiento de los grandes sistemas de baterías de iones de litio aumentó más del doble. Creo que tras la rápida aceleración de los avances relacionados con las energías renovables, se producirá una aceleración similar en la esfera del almacenamiento que provocará un cambio radical. El almacenamiento nos permite desvincular la demanda del suministro y nos exime de tener que ajustar la generación a los constantes cambios de la demanda. Además, la transición hacia las energías limpias estará a un paso de completarse. El almacenamiento proporciona versatilidad y flexibilidad. Nuestro desafío en el corto plazo será diseñar mercados energéticos en los que la opción de almacenamiento obtenga el nivel de ingreso o recuperación que merece. Para avanzar en esta materia, debemos analizar detenidamente los modelos de negocio que se aplican en todo el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra y en la zona este de Estados Unidos, donde el almacenamiento se utiliza para regular la frecuencia, o en California, donde se utiliza para aportar capacidad firme y, en algunos casos, en reemplazo del gas. Además, debemos ayudar a introducir la legislación adecuada, seguir trabajando en las tecnologías para redes inteligentes y servicios digitales, y difundir la información a través del intercambio sur-sur y norte-sur para lograr que las personas adecuadas reciban y aporten las mejores ideas. Si el vínculo entre generación, el transporte y el almacenamiento de energía constituye un círculo virtuoso, debemos hacer un esfuerzo heroico para apoyarlo y contribuir al análisis exhaustivo que servirá de base para la inversión en nuevas tecnologías. Otra etapa de la transición energética a la que me referiré consiste en recurrir de forma temporal al uso del gas. En mi opinión, en el opinión del Banco Mundial, en las economías emergentes, el gas resulta esencial para permitir una penetración más acelerada de la energía renovable y el reemplazo de combustibles fósiles más contaminantes, como el carbón. En consecuencia, no podemos sentir temor ni incomodidad ante la posibilidad de que el gas forme parte de la transición energética. Debemos ir más allá de la noción de vicio y virtud en el sector energético. Debemos tener un análisis más bien frío de lo que son los hechos. Como decía, la transición energética ya se está produciendo. Es evidente que la rapidez con que podamos lograr plenamente la transición depende de la rapidez con que la energía renovable pueda conquistar los mercados mundiales. Y es indudable que el gas, gracias a sus características técnicas, contribuirá a alcanzar ese objetivo. En el corto plazo, el gas permite crear sistemas energéticos más flexibles que se suman a energías renovables de menor coste, redes inteligentes, nuevos sistemas de almacenamiento de la energía, mejor integración de las energías renovables a la red y mayor nivel de distribución de energía. Aunque el gas natural genera un nivel de emisión de CO2 mucho menor que el carbón, la producción y el uso del gas también emiten metano hacia la atmósfera. Dado que el gas natural forma parte integral de la transición energética, es imperioso y crucial reducir las emisiones de metano. Según estimaciones recientes, las medidas concertadas a nivel mundial para controlar las emisiones de metano derivadas del gas natural tendrían el mismo impacto en el cambio climático que cerrar todas las centrales de carbón que funcionan actualmente en China. O sea, el impacto sería enorme. Algunos opinan que la transformación se debe llevar a cabo a un ritmo y a una escala equiparables a los de la revolución digital. Lo pienso yo también. Pienso que tenemos que envolvernos al ritmo exponencial, no lineal, de la revolución digital. Coincido que eso sería lo ideal y considero que el ritmo al que ha avanzado la transición energética en los últimos años es alentador. Se han realizado progresos a un ritmo mucho más rápido que el previsto, incluso hace cinco años. Las fuerzas del mercado que impulsan esta agenda son poderosas y las posibilidades de invertir en energías renovables en países en desarrollo son ahora mayores que nunca. Si bien es un lugar común decir que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, considero que la afirmación es verdadera. La transición hacia un mundo de energía limpia es inevitable y si bien es posible que no sea un camino lineal, se está produciendo. Y nosotros, todos los que estamos hoy en esta sala y nuestros colegas en las oficinas de nuestras instituciones, debemos poner empeño en apoyar esta transición y seguir mostrando optimismo y espíritu colaborativo mientras avanzamos por ese sinuoso camino que conduce a un futuro con energía limpia. Muchísimas gracias.